Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente En numerosos lugares de la ciudad figura la estatua de San Rafael colocada sobre el capitel de una columna votiva. Estas representaciones conocidas como triunfos son conmemorativas de la promesa de salvaguarda ciudadana que los cordobeses atribuyen al arcángel. El más notable es el situado junto a la Puerta del Puente, realizado en el siglo XVIII por Miguel de Verdiguier. Otros triunfos los podemos encontrar en la Plaza de la Compañía, Plaza Aguayos, Plaza del Potro, Puerta Nueva, Glorieta de Guadalhorce, Puente de San Rafael.